Color, música y diversión será parte de la gran fiesta que los salvadoreños podrán disfrutar a partir de este 1 de agosto en la Feria Consuma 2014, ubicada en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Consuma fue inaugurado este viernes por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien dijo que al menos unas 500.000 personas visitarán las instalaciones de la tradicional feria. Felicitaciones por haber organizado esta feria, no dudamos que ustedes han puesto todo su esfuerzo y han puesto toda su dedicación y han puesto todo su amor y no dudamos que esta feria va a seguir siendo cada vez mejor. Para esta edición se contará con la participación de 480 expositores que ofrecerán sus productos en diferentes áreas hasta el próximo 10 de agosto. Consuma es una feria que abre sus puertas para el pueblo salvadoreño y en especial para los capitalinos y capitalinas que celebran su fiesta en honor al divino Salvador del mundo. Una celebración a lo grande, donde se desborda alegría y en la que miles y miles de personas se dan cita para disfrutar en familia. Consuma también ofrecerá desfiles, área de juego para los reyes del hogar, ofertas, shows, música en vivo y mucho más. Informó para laprensagrafica.com, Milton Jaco.